hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Keyner Charan y hoy les enseñaré cómo importar sus marcadores de safari a google chrome para llevar a cabo esta importación no hay necesidad de ir pasando marcador por marcador existe una opción que nos permite pasarlos todos de una sola vez los pasos a seguir para importar los marcadores son los siguientes lo primero que debemos hacer es abrir el navegador de google chrome en la barra de menú damos clic en chrome importar marcadores y configuración en la nueva ventana que se nos abre verificamos que esté seleccionada la opción de safari seleccionamos también la opción de favoritos marcadores damos clic en importar ahora selecciona si desean que siempre la barra de marcadores esté visible y listo con estos sencillos seis pasos hemos podido importar rápida y fácilmente todos los marcadores de safari a google chrome en los comentarios me pueden decir si les fue de utilidad este vídeo y si les gustó ya saben denle like compartanlo con sus amigos y suscribanse para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo hasta una nueva oportunidad chao